La pareja más famosa del regional mexicano, mi amiga Anaí y Edwin Kass, ya le dieron fin a su relación. Se va a empezar a desmonorar completamente el hogar, la familia entre ellos, así que visualizo que se van a dar un tiempo. Aquí está el perfil de Daisy Anaí y pones Edwin Kass y ya no lo sigue, y Edwin tampoco sigue a su exesposa. Al parecer el amor entre Edwin Kass y su esposa terminó, y todo indica que es por otra infidelidad, las traiciones del pasado y los excesos del cantante. Aunque esto no es sorpresa para muchos, ya que meses atrás la gran profeta Moni Vidente afirmó que esta relación terminaría de una forma sumamente dolorosa. La separación fue anunciada por Holly Milkaus, un supuesto íntimo amigo de Daisy, la esposa del cantante. Esto a través de su canal de noticias, en el que el influencer aseguró que la pareja tomó la decisión, debido a que su relación se desgastó demasiado por los errores que cometió Kass. Hasta el momento, como señales de ruptura, la pareja dejó de seguirse en redes sociales, y aunque no eliminaron sus fotos, desaparecieron las etiquetas y los comentarios románticos. Sumado a esto, algunas fans captaron recientemente a Edwin Kass en estado dolido, cantando, bebiendo y llorando con mucho sentimiento. ¿Acaso será por la ruptura? Tanto revuelo por la noticia se debe a que la separación es algo que muchos ya esperaban. Incluso la mismísima Moni Vidente, quien hace algunos meses lo anunció. Por más que le diga a Edwin, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pues ya te queda la duda. Así que visualizo que se van a dar un tiempo, o se van a estar separando. Ella no va a poder, Daisy no va a poder. Si esto es verdad, tal parece que uno de los hombres más bellos de México, según People en español, quedó soltero, y ahora sí sin miedo a que lo regañen en casa. Podrá darle vuelo a la hilacha en sus conciertos, y con quien quiera, tal como lo hizo durante su matrimonio, pero esta vez con libertad. Y es que no cabe duda que este amor soportó de todo, desde pleitecitos familiares hasta infidelidades. Pues recordemos que hace algunos meses, un influencer declaró que Cass le puso los cuernos a su esposa con ella, asegurando que pasó una noche mágica con el cantante. Y hasta publicó un video como evidencia. En su momento, Edwin salió a confirmar su infidelidad, asegurando que era un tema que ya había solucionado con su esposa, y que no tenía que dar más explicaciones al público. Le enseñé el video a mi mujer, yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad. A pesar de la evidencia, Anahí lo perdonó, confiando en que seguían siendo el uno para el otro, y que sin importar la deslealtad, podría continuar con su relación. Sin embargo, parece que Edwin no aprendió nada, pues muchos fans afirman que en esta ruptura existe una tercera en discordia, quien ha sido criticada en redes sociales por supuestamente mandarle las indirectas al cantante. Nunca ve duda que a veces el sentimiento no lo soporta todo, pues aunque Daisy y Cass se juraron amor eterno, Todo indica que la relación terminó colapsando, debido a los errores del cantante, por lo que ahora no nos queda más que esperar el comunicado oficial, y posibles nuevas canciones de grupo firme, con muchos sentimientos. ¿Y tú crees que Daisy debería perdonar a Edwin? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar... ...la campanita.